Nuevas encuestas nos dicen cómo está la lucha por la presidencia de los Estados Unidos. Señores, algunos de los medios que están haciendo encuestas están haciendo la última encuesta a nivel nacional, el último estudio a nivel nacional. O sea que ya de aquí prácticamente a la próxima semana estamos hablando de que al día 5 de noviembre menos encuestas estaremos viendo y seguirá subiendo esa ansiedad, esa efervescencia. Les recomiendo que ya empecemos a bajarle un poquito a eso, a la expectativa de cómo están los números de afuera. Pero yo les traigo, como siempre, la información de los últimos estudios. Cada vez que salgan, aquí los van a encontrar. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, darle me gusta al video. Ayuda a que otras personas se enteren de lo que estamos haciendo acá. O sea que compártelo, suscríbete y vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. En Michigan, uno de los estados clave que va a definir estas elecciones, pues sale un estudio de Michigan State University. No es una encuesta A+, pero sí es una encuesta B+, o sea, muy decente, que entonces nos dice cómo estarían las cosas. Según este estudio, por supuesto, no hay encuesta perfecta. Tampoco este es el último veredicto, pero este estudio nos dice que Kamala Harris estaría liderando en Michigan, un estado muy necesario para ella, 52.3% porcentuales contra 47.7 puntos porcentuales. Quiere decir esto que esos 15 votos electorales, entonces serían otorgados con esa amplia ventaja dentro de lo que cabe para ser un estado péndulo, un estado clave. Pues sí, habría que otorgarle en el mapa, que vamos a ir al mapa en un segundito, esos 15 votos electorales a la vicepresidenta Harris, que dicen otros medios, como es el NewJersey.com, NJ.com dice, Harris vs. Trump, latest polls numbers. ¿Quién está ganando en estos estados clave que van a mostrar? 49-46 en Michigan. Este es otro estudio muy parecido a ese 52.3 contra 48 casi. Y digo muy parecido, es en el margen. Estamos hablando de prácticamente 4 puntos, 6 puntos porcentuales, casi 5 puntos. Aquí dice que Harris está ganando en Michigan por 3 puntos porcentuales, lo cual es consistente, aunque está todavía dentro del margen de error. Y el expresidente Trump estaba delante por 3 puntos en ese mismo estudio que se hizo hace dos semanas. O sea que es un giro para la vicepresidenta Harris de 6 puntos porcentuales. Y también vemos acá que están empatados 48-48 en Wisconsin, otro estado péndulo, otro estado clave, que de hecho me parece que entre Wisconsin y Pensilvania van a definir estas elecciones. Las cosas pueden pasar. Les voy a mostrar cuáles son las diferentes rutas que tienen los dos candidatos a la Casa Blanca y cómo podrían ellos llegar. Aquí está el cúmulo, el promedio de las encuestas, que de hecho las últimas encuestas que han salido son estas, que la va también compilando The New York Times de una manera espectacular. ActiveVote dice a nivel nacional están parejos. Sin embargo, también CNN estuvo realizando una encuesta y esto dice CNN sobre su última encuesta nacional en este torneo electoral. Y lo que ha hecho en este estado de la rame? A tiede race. Dead heat among likely voters, 47% Harris, 47% Trump. It obviously doesn't get closer to that. And I want to show you what this race has looked like over time. It has been remarkably stable. This goes all the way back to when Joe Biden was still running in August of last year. You saw it was a 47-46 race there. You see here the red line, the Donald Trump line. He's never been behind, outside the margin of error, statistically trailing in this race the entire time that we have polled this race. Let's look at it by party ID here, Dana. You see overwhelmingly Democrats are with Harris, as you would expect. Overwhelmingly down here, 92% of Republicans are with Trump. Harris is getting about 7% of Republicans. I know she's making a big play for some of those Trump-resistant Republicans of late we've seen. And look at the independents. It's actually within the margin of error of that subgroup. So there's no real clear leader with independents, but numerically, Harris has this slight higher number there. And we've been talking a lot about the gender gap in this race. It's a little smaller in our poll overall than we've seen in some other polling. But among likely voters, Harris is plus 6, 50% to 44% with women. And Donald Trump is plus 6, equally 51% to 45% with men. That is a 12-point gender gap. Volviendo acá al promedio de las encuestas, Quantum Insights, que es una trending politics, es un sponsor, un patrocinador republicano, como dice acá, que tienen que divulgarlo. Eso fue en Virginia. No importa mucho porque Virginia es un estado que, ya lo van a ver, es azul prácticamente. TIPP Insights, a nivel nacional, eso es una encuesta A+, una encuesta muy buena, muy buenas calificaciones y con muy bajo margen de inefectividad. Dice que Harris estaría ganando a nivel nacional con dos puntos porcentuales, muy bajo para las aspiraciones de la vicepresidenta. Big Village dice 7 puntos porcentuales. Esto es una encuesta también B, no necesariamente es justo lo que dicen. Ya vieron lo que decía CNN, que están empatados en un virtual empate, según esa encuesta que hicieron ellos a nivel nacional, no de colegio electoral. Les voy a decir ahora cómo están los diferentes estados y cómo se ve el mapa electoral. Y The New York Times-Siena College también dice que están empatados 48-48, en el caso de CNN 47-47. Muy similar, dentro del margen de error que ronda siempre entre 3 y 3.5 puntos porcentuales. Ahora bien, si vemos los promedios en los estados péndulos, los estados clave, ahí está a nivel nacional Harris más uno. Yo creo que es más de ahí, pero mientras tanto con 39 encuestas, ese es el promedio en estas últimas dos semanas. Este es un promedio de las últimas dos semanas, es importante saber eso. En Michigan, Harris está ganando por menos de un punto porcentual. En Wisconsin, por menos de un punto porcentual. En Nevada, menos de un punto porcentual. Pero sigue ganando hasta cierto punto en esos estados como Pensilvania. Y entonces Carolina del Norte se lo damos a Trump con menos de un punto. Carolina de Georgia a Trump con un punto porcentual. Y Arizona con dos puntos porcentuales. Es imposible decir que así va a ser el panorama. Porque realmente no hay ninguna forma de saberlo, sino hasta más allá del 6 de noviembre. Porque las elecciones se van a acabar el 6, el 5, a las 8 de la noche, 9 de la noche, dependiendo de donde usted esté votando. Cierran las mesas de votación, pero ahí empieza el conteo. Entonces, a partir de ahí empezaremos a saber resultados. Y después de que se cuente el último voto, es que sabremos cuál es el resultado real. ¡Da, Rafael Bello! Sí, bueno, es así, es lo obvio, pero es así. Pero mientras tanto, si nos llevamos de esos estudios que están diciendo que Harris está ganando por más de dos puntos en Michigan, entonces podemos ir a nuestro queridísimo mapa, que tanto nos gusta, para presentarles acá cómo serían las cosas. Vamos a bajarle un poquito para que se vean los candidatos a esta Trump y Harris. Les voy a mostrar no solamente cuáles hasta el momento son los estados que tienen ya asegurados prácticamente. Porque, y reitero, el que está aquí por primera vez ya sabe que lo que está de azul es porque regularmente votan demócratas. Y ya como están liderando las encuestas por un amplio margen, en este caso Kamala Harris, le damos Washington State, Oregon, California, Colorado, New Mexico, Minnesota, Illinois, New York, New Jersey, Connecticut. Ahí están los diferentes estados, Virginia, 13 votos electorales. En el caso rojo, Donald Trump, también lo mismo. Ahí le damos Montana, Idaho, Wyoming, Utah, Kansas, Oklahoma, Texas, North Dakota, South Dakota, también Mississippi, Arkansas. Bueno, vemos a Tennessee, Indiana, Kentucky, West Virginia, South Carolina, Georgia, Florida, Alaska, Alabama, perdón, Alaska también es republicano, Hawaii en este caso es demócrata. Bien, ya eso sabemos que es así. Los que están de púrpura, de color morado, de violeta, esos son los estados que están peleando todavía. Acaba de salir en esta encuesta de Michigan State University que Kamala Harris está ganando Michigan. Eso lo podemos prácticamente asegurar según los últimos estudios. No podemos decir que no. Puede suceder otra cosa, pero los estudios hasta ahora han favorecido a Kamala Harris desde que tomó el ticket. Todavía Kamala está liderando por muy poco margen, pero está liderando Pensilvania. Ya con eso y la posibilidad de ganar Wisconsin y Nevada, ya ella obviamente va a ser la presidenta de los Estados Unidos con 276 votos electorales, dándole a Carolina del Norte a Trump, que está ganando hasta ahora por dos puntos. Georgia, fíjense que estaría Arizona por dos puntos. Georgia y Carolina del Norte por un punto. Georgia lo tienen ahí en el bien, bien, bien. Así como le están dando Arizona, le están dando Georgia a Donald Trump ya en esta encuesta FiveThirtyEight. Ahora bien, ¿qué podría pasar? Kamala Harris, sí, ella puede perder Pensilvania. Yo he dicho acá que Pensilvania es inminente para ella y sigo reiterando que es inminente porque para ella ganar, tendría entonces que ganar Georgia y posiblemente y con eso y tenía y que tiene que ganar Nevada obligatoriamente. Para poder perder Pensilvania, Kamala Harris tiene obligatoriamente que ganar Georgia, en donde Trump también está liderando por un estrecho margen. Si Kamala puede perder Pensilvania, que está ganando por menos de un punto según las encuestas, Trump también puede perder Georgia, que está ganando por menos de un punto según las mismas encuestas. Entonces es una por la otra. No puede perder ambas, ni Trump ni Harris, porque si Trump pierde Pensilvania y pierde Georgia, obviamente va a perder la presidencia con una cantidad también de votos electorales muy amplia. Tiene que, para ser presidente, tiene que asegurar Georgia y tiene que tratar de robarse o Pensilvania o tiene que tratar de robarse uno de los estados en los grandes lagos, dígase Wisconsin o Michigan. Michigan, ya vimos la encuesta, o sea que es probable que no gane Donald Trump Michigan, según esas últimas encuestas. Pero tendría que robarse entonces Wisconsin y mantener Arizona y no puede perder Georgia. Puede perder Pensilvania y aún así ganar las elecciones Donald Trump si él logra llevarse Wisconsin como él lo hizo contra Hillary Clinton. Por su parte, Kamala Harris no puede perder Wisconsin para poder ganar la presidencia. No puede perder Pensilvania porque fíjense que entonces Donald Trump ganaría. Si Donald Trump pierde los grandes lagos, dígase Minnesota, en este caso estos tres estados de parte del Blue Wall, Michigan, Minnesota, Wisconsin. Entonces, si Donald Trump gana Pensilvania y además también Carolina del Norte y Georgia, aunque pierda Arizona, Donald Trump sigue ganando los votos electorales para ser presidente, que son 270 o más. O sea que Donald Trump, que está ganando en Arizona en las encuestas, podría hasta perder Arizona, que lo dudo muchísimo porque está muy cerrado. Todo puede suceder, pero Donald Trump está ganando en las encuestas consistentemente. Entonces, si lo dejamos rojo, la única forma de Donald Trump llegar a la presidencia es si se roba o Pensilvania o se roba un Michigan o se roba un Wisconsin porque Minnesota es prácticamente imposible. En el caso de Kamala Harris, tiene que defender el Blue Wall. No puede perder ninguno de esos tres porque si pierde esos tres, además de Pensilvania, automáticamente ya con eso ve una derrota. Y además, si ella defiende tres de esos cuatro estados, aún perdiendo Pensilvania, tiene entonces que robarse, por decirlo así. Tiene que derrotar a Trump o en Georgia o en Carolina del Norte para ella poder cruzar los 270 votos electorales o más. El panorama está súper cerrado. Nos gusta siempre traer esto según los últimos estudios, porque si yo sé, hay mucha gente que dice bueno, pero para qué tantas encuestas? Porque es necesario saber cómo están los estudios, cómo están los análisis para uno también saber lo siguiente. Hay que salir a votar. Está tan cerrado que cada voto cuente es importante. Tienes que salir a votar por tu candidato, por tu candidata, pero no te quedes en casa porque tu voto es tu voz y tu voto es necesario para definir estas elecciones. Me gustaría saber lo que opinas. Por favor, déjame saber aquí en la barra de comentarios qué piensas de todo esto, qué piensas de lo que está pasando, además de las rutas hacia la Casa Blanca, tanto de Trump como de Kamala Harris. Recuerda nuestro número de WhatsApp a este 914 502 92 22 y te invito a que también te unas a nuestro grupo de WhatsApp que está el código QR ahí en pantalla para que lo escanees. Pausa el video, lo puedes escanear, al igual que nuestro código QR para nuestro canal de Telegram. Escánealo si puedes y además únete también a nuestra comunidad aquí en YouTube. Puedes no solamente suscribirte, puedes utilizar una de las membresías, selecciona alguna de ellas y con un poquitito de presupuesto puedes apoyar el periodismo que estamos haciendo de manera independiente para cada uno de ustedes. Te leo en los comentarios. Gracias por el cariño. Los estoy leyendo desde Ohio, desde Pensilvania, desde España, incluso más allá. Gracias por el cariño y por los comentarios. A los que no están de acuerdo con lo que pensamos, gracias porque eso eleva la discusión y nos hace crecer a todos. Nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV. ¡Suscríbete al canal!